¿Qué es Ansible? Es un software que sirve para automatizar tareas, gestionar la configuración de servidores y su seguridad y compartir la automatización con toda la empresa. Para comprenderlo, es necesario conocer que trabaja con elementos como inventarios, que pueden fijarse en distintos formatos y permiten definir dichos equipos, agruparlos y especificar valores. Comandos ad hoc, que usan una línea de comando concreta para mecanizar una única tarea en uno o más nodos administrados. Playbooks, estos son el lenguaje de configuración, implementación y orquestación de Ansible. Módulos, también llamados Task o Library Plugins, son unidades discretas de código que se pueden usar desde la línea de comandos o en una tarea de Playbook. Variables y condicionales, que sirven para ayudar a lidiar con desigualdades entre sistemas y para administrar hosts en función de si estos coinciden con otros criterios respectivamente. Bucles, que sirven para repetir una tarea varias veces e incluyen el cambio de propiedades en varios archivos y o directorios con módulos, la creación de múltiples usuarios y la repetición de un paso de sondeo. Y por último, roles, que son formas de cargar automáticamente una estructura de archivos, tareas o controladores basados en una estructura de archivos conocida.